Muy bien, Marcela. Buenos días, licenciado. Buenos días, amable auditorio. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con estos días, sobre todo la gente que tiene una línea de creencias relacionadas con el catolicismo, ¿no? De Semana Santa, donde se conmemora el fallecimiento, la muerte de Jesucristo y nos queda como el mensaje este de la parte católica, creyente, de que debe de haber un perdón, debe de haber una resurrección y debe de haber un cambio, ¿no? Pero hablamos de un tema muy general a veces y siento yo que a veces se trivializa, que es el perdón, ¿no? Todo el mundo decimos, es que en algún momento tenemos que perdonar. Sí, sí es parte del proceso humano, pero también creo que psicológicamente implica todo perdón, implica un duelo. Un duelo, ¿por qué? Un duelo porque se perdió algo que se tenía, se creía y había una expectativa. Esa expectativa se rompe. Cuando hablamos como un duelo, pues es como cuando una persona fallece, pues nosotros vamos primero a negarlo, a enojarnos, a confundirnos, a dudar de nuestras creencias. Y ya con el paso del tiempo, se supone debe de tener uno esa capacidad de haber integrado esa experiencia y dejar a la persona psicológicamente hablando que muera en paz, ¿no? Es igual con el perdón. Si tú te quedas en la etapa de la negación, no me pasó nada, no me hizo nada, no me ha ocasionado ningún problema, estamos en una etapa inicial. Si nos quedamos en la etapa de confusión, pues estamos en una etapa intermedia. Hay que entender que el duelo no es así como que paso número uno, usted pasa la secundaria, ¿no? Paso número dos, usted llega a la prepa. No, sería muy padre o a lo mejor sería muy aburrido. El asunto del proceso del perdón es que hay gente o existimos personas que jamás perdonamos. Entonces, ese perdón jamás nos permite evolucionar. Entonces, como no evolucionamos, seguimos en la secundaria permanentemente esperando tener relaciones y esperando tener una vida de universidad comportándonos a nivel secundario. Ajá, pero entonces el perdón es de quien lo trabaja. Sí, claro, claro. Y como ya sabemos nosotros, bueno, yo en otro espacio radiofónico que tengo, tenemos a las escuelas del perdón y la reconciliación, ese modelo maravilloso que parte precisamente de una sociedad sumamente dolida y sumamente herida por la cuestión de las guerrillas y la guerra del narcotráfico. Pero estamos hablando de Colombia. Y entonces, allá surge este modelo y luego ya se empieza a replicar en otras partes de América Latina, inclusive de España, que ha sido muy exitoso porque finalmente te enseñan a perdonar. Primero, a revisar dónde están tus heridas, porque a veces ni siquiera sabemos dónde están las heridas. Creo que ese es el paso número uno. Si pretendemos buscar los pasos del perdón, ese es el paso número uno. Bueno, identificar cuál es la herida y cuál es, qué es lo que me aleja de la otra persona. Sí, sobre todo lo que acabas de decir, es lo más importante en un inicio, reconocer y reconocer que hay dolor. El asunto aquí es que muchas veces confundimos el dolor que estas personas llaman el dolor del ego y el dolor real, ¿no? ¿Qué es el dolor real? Pues mi hijo se fue, se casó, ¿no? Es una pérdida, ¿no? Para la mamá, de alguna forma. Es que yo pensé que mi hijo me iba a acompañar toda mi vida. Ese es un dolor del ego, un dolor en el egoísmo, un dolor de una expectativa neurótica. El dolor real es... Es irreal, total, completo y absolutamente irreal. Exacto, pero hay mucha gente que así lo vive, ¿no? Sí, claro. Las parejas, ¿no? Yo espero de mi pareja ciertas cosas que son expectativas neuróticas y que son expectativas reales, ¿no? Saque su contrato. Exacto. El asunto es que no tenemos ni contrato con nosotros mismos. Entonces hablamos en este tema o en estos días, yo te perdono, te perdono. Ese no es perdón, es hacernos patos. O sea, es decir, ya, 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 borró ni cuenta nueva, seguirle. No, porque ahí está una herida. Y si la herida no se reconoce, cualquier actividad relacionada con eso, vamos a volver al evento. Y ese evento que pasa con secuestros, con cuestión de guerrillas, con cuestión de personas desaparecidas, es... Tienes que reconocer que hubo un daño. Pero sí puede haber un perdón auténtico, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, es que el perdón libera. Sí. El perdón genera independencia y el perdón genera responsabilidad, que ahí nos atoramos en la parte con la que muchos batallamos, que es, es que el otro me hizo. Sí, sí te hizo, pero ¿qué vas a hacer tú con eso? No, es que me la debe. Y ahí viene el resentimiento, el rencor. Y luego dice uno, sí perdoné, pero ya cuando lo vea voy a tener la oportunidad de desquitarme. Ese no es un perdón. Es como cuando dices perdono, pero no olvido. Perdono, pero no olvido. Exactamente. Porque tampoco se trata de olvidar así voluntariamente y a ultranza, sino se trata de que cuando recuerdes no te mueva nada en tu corazón. No te mueva de tu estabilidad. Porque lo exprimes. O sea, cuando uno perdona tiene que pasar por un proceso de duelo y de dolor muy fuerte y decir, ¿sabes qué? Si me dolió, si me tiraste, pero ya estoy de pie. Y reconocer, aquí es donde viene la parte, creo yo, que es lo bonito del perdón, que nos reconocemos vulnerables ante la vida. Y si nosotros vivimos vulnerables hacia la vida, vamos a ser mejores personas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos pueden fregar. No, que hay circunstancias de vida que nos van a doler, pero vamos a salir adelante. Y mucha gente dice, me va a doler y me va a tirar. Mucha gente que pierde un familiar, pierde un ser querido y se muere en vida con esa persona. O sea, ya su vida ya no es lo mismo. Que para ser una persona que tengamos la capacidad de perdonar, tenemos que eliminar un vicio que tenemos relacionado con la falsa creencia del amor, que es la codependencia. El codependiente no perdona. Sí, ahora, junto con la ofensa, el sentimiento de culpa. Que finalmente es como la gotita que taladra la roca. O sea, si no te liberas de ese sentimiento de culpa porque ofendiste o porque no perdonas a quien ofendiste, generalmente vas a tener una vida muy inestable. Es ahí donde está el caldo de cultivo de las elecciones en México. Porque la gente nos sentimos responsables de la mala actitud de nuestros gobernantes. Y como hemos estado acostumbrados a pensar que nosotros como hijos somos responsables de la violencia de nuestros padres, lo replicamos. Espérame, espérame. ¿Tú crees que los ciudadanos nos sentimos responsables del mal actuar de los políticos? Sí. ¿No te parece que es precisamente todo lo contrario? No, no, no. Es que mira, a ver, el tema es, aparentemente nosotros responsabilizamos a los, nos responsabilizamos nosotros. Sí, sí, por eso. O sea, yo soy responsable de que el señor ese actúe mal y se robe lo que se roba y sea lo que es. Yo soy responsable. Es que es una dinámica familiar. Es una dinámica de violencia prendida. El hijo tiene que crecer, la familia, la familia mexicana, el hijo tiene que crecer para darse cuenta, crecer psicológicamente para darse cuenta que no es responsable de la violencia del papá. La mujer tiene que crecer responsable de la violencia del papá. Nosotros inconscientemente creemos que tenemos lo que merecemos y no podemos cambiarlo. Bueno, pero una cosa es creerlo, creer que tienes lo que mereces a sentirte culpable por lo, por como lo que hace y deja de hacer el otro. Es que sí tenemos esa cruz, si cargamos una cruz. Pero ¿cómo, Toño? A ver. ¿Cuántas personas no cargan con la cruz de maridos, de hijos, de situaciones violentas, de pobreza? O sea, es que es un malentendimiento del perdón de esta época. O sea, el perdón es, hay que perdonar, ¿sí? Hay que perdonar setenta veces siete. Que te pasen por encima, eso te hace un buen cristiano. No te hace un buen cristiano, te hace una persona que carga una cruz. Pero, sí, comprendo. Pero, a ver, si nos pudieras explicar un poco más, ¿qué sucede en la cabeza y en las emociones de los mexicanos que de pronto pudieran decirse o sentirse responsables, aunque sea inconscientemente de su actuar y, por lo tanto, del actuar de un político que está haciendo las cosas exactamente al revés? Es que eso no me cabe. Porque no lo hemos... A nivel consciente, pues, no me cabe. Claro, porque no lo hemos cambiado. ¿Por qué la mujer no se sale? Porque nos da miedo el cambio. Exacto. ¿Pero por qué la mujer no se sale? Porque le da miedo el cambio. ¿Por qué el hijo se siente culpable y tiene una relación igual? ¿Por narcisismo, por egoísmo? No, porque no podemos tener la capacidad de evolucionar. Es lo que pasa con los hijos, por ejemplo, que se sienten culpables del divorcio de los padres. Exacto. Que se autoflagelan y se... No, es que por mi culpa se separan. Sí tenemos mucho de eso. Es que luego nos cuesta porque lo platicamos y dicen, ah, yo no soy así. Sí, pero sí tenemos ese inconsciente colectivo de victimización y de incapacidad y ser responsables de que nuestra autoridad sea así. Está bien pensar que puede haber una responsabilidad, pero luego hay que tomar una decisión. Pero no tenemos las herramientas porque no hemos trabajado en nosotros mismos para evolucionar. Imagínate que un hijo va a terapia y el hijo se da cuenta que no es el responsable del divorcio de los papás. Una mujer se da cuenta que no es que no le haga de cenar al esposo lo que hace que él sea violento. Que no es el alcohol el responsable de la violencia. Cuando seamos responsables de eso, vamos a poder cambiar desde nosotros. Pero si no cambiamos desde nosotros, no vamos a tener gobernantes diferentes. Eso, así como en una familia también es en una sociedad. Exacto, somos un sistema. Yo creo que no podemos estar divididos, vivir una familia diferente a lo que es la sociedad en su conjunto. Bueno, por eso es que hay una insistencia de sociólogos y gente que se dedica al análisis de estos temas, de que tendremos que cambiar desde las familias y queremos tener políticos distintos, porque los políticos, pues no llegan en una nave espacial de otra. O sea, salen de la puerta de las casas de mucha gente y así se hacen. ¿Qué vivieron? ¿Cómo vivieron? Aunque decían la corrupción es un mal que se contagia. No estoy segura, pero sí es como cuando estos videos que son verdaderamente impresionantes, de que se accidenta un camión que trae pollos o que trae cerveza, pues la gente empieza a ver que se están llevando el producto, pues inmediatamente ellos también quieren llevarse el producto, porque si alguien se está robando porque es un robo, pues yo también, total, es tierra de nadie. Pero bueno, no, vamos al tema entonces del perdón, porque creo que esto es como un árbol que tiene muchas ramas. Complejo. Sí, pero que tenemos que entender. Hay como una cierta disposición particular en estos días de Semana Santa, igual que durante la Navidad, por ejemplo, ¿no? O sea, como que contactamos de mejor manera con nuestro espíritu y con las ganas de vivir de forma diferente, tal vez más amable, más cordial, menos llevado por el enojo, tratando de emular las enseñanzas de Jesús, si es que tú profesas el credo y, por supuesto, crees en Cristo. Pero pasa la Semana Santa, igual que pasa la Navidad, y todo se diluye, ¿no? Entonces, estas ganas de perdonar y estas ganas de estar, ¿quién sabe dónde quedar? Es que es cíclico, y tenemos esta dinámica que pensamos, es a donde me refería yo un poquito en la cruz, sentimos que es cíclico, hay momentos para ponernos en modo diversión, y luego en modo arrepentimiento, en modo compartir. Y hemos hecho mecánico, los mercadólogos han aprovechado esto muy bien, que viene después de los 40 días, pues vienen unas merecidas vacaciones en la playa donde se te olvida qué es el perdón y qué se supone que profesas, y luego regresas al trabajo, regresas diferente, y luego te vuelves a cansar en el trabajo, y luego te vuelves a comprar lo del 14 de febrero, y luego que... El día de la madre. El día de la familia, el día de la madre, fíjate dónde viene el día de la madre, o sea, qué curioso que el día de la madre esté despuesito de todo esto, ¿no? Que es el segundo día más importante en los mexicanos. Entonces, sí estamos programados, y estamos en un inconsciente colectivo donde el perdón, la gratitud, la generosidad y el compromiso se venden como la corrupción, cuando en realidad son eventos importantísimos y de un nivel muy profundo. Yo por eso insisto que mientras no seamos conscientes de nuestras propias conductas, lo único que vamos a estar haciendo es repetir patrones, y repetir patrones donde el corrupto es aplaudido, el bandido es inteligente, y el que friega al otro es el mejor de todos, ¿no? Así es. Cuando los valores deberían de ser totalmente otros. Sí, en la familia, tú lo ves en la familia cuando están los hijos peleándose, ¿no? No, es que este es canijo, este no es dejado, este no es dejado, este luego luego se pelea. Y el otro, no, está bien sonso, es bien dejado. Cuando en realidad pudiera ser el sonso, ese valor que necesitamos, ¿no? Lo que nos dicen acá, el perdón no existe, nos hacemos tontos porque así nos conviene. Lo que debemos aprender es a no ofender y a no herir. Es imposible no ofender y no herir, porque la condición humana te lleva a la diferencia de pensamiento. Lo que hay que hacer es perdonar, y si el perdón no existe, si no, no hubiéramos evolucionado como especie. Creo yo que el perdón es uno de los sentimientos más maravillosos que tiene el ser humano. Cuando se perdona con conciencia, cuando uno se hace pato, lo único que hace es desquitarse y ser resentido con uno mismo. Bien. Toño, pues muy interesante, este ya, la semillita está sembrada, ¿no? Que cada quien decida, porque finalmente el perdón es una decisión. El perdón es una decisión, efectivamente. Y entonces, pues ojalá que decidamos vivir lo mejor posible, lo que tengamos oportunidad de vivir, porque nadie sabemos. Y no encadenarnos, ¿no? Al otro. Si perdonas, te liberas. Sí, soltar, soltar. Nada más que ser libre, luego tiene sus consecuencias. Que a veces son las que no queremos asumir. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Pues muchísimas gracias otra vez, mi querido Toño Miranda. Nos dejas un punto de contacto. Gracias a ustedes. El teléfono es 204-7113. Muchas gracias.